El harto principal está por llegar No te acercarás Aquí voy Hora de un poco de defensa Hora de un poco de defensa ¿Eso es todo? Buen intento Es el fin Conoce mi poder Vete Debe Debe Es el fin Es el fin Arde Arde Esto acabará contigo Te necesito Me voy El fin está muy cerca No te acercarás Aquí voy ¿Eso es todo? Buen intento Es el fin Es el fin Conoce mi poder No te acercarás No te acercarte Las de las musadas Muchas garras Motors Vete Es el fin Fue muy tonto desafiarme y este es tu castigo Ahora vete Qué gran desperdicio de chakra Creo que ya no tienes opciones El fin está cerca Pareces tan triste Es lo que mejor te sale Es lo que mejor te sale Es lo que mejor te sale